este vídeo recientemente está aterrorizando a millones de personas se dice que viene de rusia yo les voy a ser honesto no se sabe ni se encuentra ninguna información al respecto hasta el momento solo lo que parece un vídeo tomado por una cámara de seguridad en una morgue podría ser una broma podría ser una campaña publicitaria como suelen hacer últimamente como estrategia de marketing podría ser falso de diferentes maneras hasta podría ser una escena de una película no muy conocida pero también podría ser algo más algo completamente real perturbador y terrorífico como primera puede que esto se trate de algo conocido como catalepsia que es cuando los médicos determinan a una persona fallecida debido a que la actividad cerebral y del corazón se volvieron tan débiles como segunda que simple y sencillamente se puede tratar de un caso auténtico donde esta persona vence a la muerte y se levanta para marcharse caminando de esa morgue mira atentamente no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tu video te gustó, por favor compártelo y deja tu like. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir creando videos. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive. Link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor, suscríbete a este canal. Yo soy Abad y les deseo aterradoras pesadillas. Hasta pronto.